Maduro dice que han sido capturados los autores de su atentado. El presidente de la república, Nicolás Maduro, informó que fueron capturados los autores del atentado que sufrió la tarde de este sábado, durante el acto en honor al aniversario número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, en la avenida Bolívar de Caracas. Dijo estoy de pie, vivo y victorioso, y aseguró que detrás del intento de magnicidio se encuentra la derecha venezolana con la colombiana. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha venezolana junto a la derecha colombiana, y detrás está el nombre de Juan Manuel Santos presidente saliente de Colombia, aseguró el mandatario venezolano. Los primeros elementos de la investigación apuntan a Bogotá, aseguró Maduro. En nuestro país, ha llegado la hora de la recuperación económica, y necesitamos... Teníamos tiempo que no veíamos cómo se alineaban las declaraciones de un Juan Manuel Santos, por ejemplo, diciendo que Venezuela estaba al borde del final del régimen, que Maduro estaba al borde del final de su vida, comentó. Maduro agregó que los autores materiales del hecho, el cual calificó como un atentado, fueron capturados tras labores de investigación, y añadió que están siendo procesados. Le digo a los opositores que quieren vivir en su país que yo soy la garantía de la paz para que ustedes vivan en este país. Si algún día me hicieran algo, la derecha tendría que verse las caras con millones de humildes, de obreros y campesinos, de soldados en las calles haciendo justicia por sus propias manos, aseguró. Hemos despejado la situación en tiempo récord, y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas, dijo, informó EFE. Señaló que una vez aplicados los dispositivos de seguridad tras el atentado, iniciaron las investigaciones por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Dirección de Contra Inteligencia Militar, CZIM, dirigido por el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Hoy intentaron asesinarme dijo Maduro. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, habla en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores sobre la detonación que ocurrió esta tarde durante el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad, porque tengo confianza plena en la Fuerza Armada y de su lealtad. Pensé que había ocurrido algo con un fuego pirotécnico, dijo. El primer mandatario agregó que los autores materiales del hecho, que calificó como un atentado, fueron capturados tras labores de investigación, y añadió que están siendo procesados. Han intentado asesinarme el día de hoy, afirmó. Maduro sostuvo que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está detrás del presunto atentado. El presidente dijo que él es la garantía de paz en el país. Por esta razón, aseguró que si le llegase a pasar algo, la población tomaría la justicia por sus propias manos. Le digo a los opositores que quieren vivir en su país que yo soy la garantía de la paz para que ustedes vivan en este país. Si algún día me hicieran algo, la derecha tendría que verse las caras con millones de humildes, de obreros y campesinos, de soldados en las calles haciendo justicia por sus propias manos. Anónimos se adjudican la Operación Fénix, el atentado fallido contra Maduro. Un supuesto grupo anónimo se pronunció y a través de las redes sociales para adjudicarse la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. En una cuenta de Twitter llamada Soldados de Franela se han divulgado fotografías y vídeos del momento en que ocurrió el incidente, cuando Maduro encabezaba un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, policía militarizada, en el centro de Caracas. La operación era sobrevolar dos drones cargados con, explosivo, C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo, dice uno de los mensajes escritos en este perfil. Los soldados de Franela aseguran, en la misma cuenta de Twitter, que son un conjunto de militares y civiles patriotas y leales al pueblo de Venezuela, y, basados en argumentos legales y constitucionales. Este supuesto basamento legal también fue difundido ampliamente en las redes sociales mediante un comunicado en el que los supuestos autores del atentado aseguran estar respaldados por oficiales, suboficiales, clases y soldados que están dispuestos a ofrendar sus vidas. Hoy no pudimos, pero seguiremos en nuestra lucha, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, tiene por función garantizar la independencia, la soberanía de la nación, la integridad del territorio y el orden público interno. Los supuestos responsables denuncian que buena parte los órganos del Estado han desconocido el contenido de la Constitución y por ello la FAM ha decidido emprender una lucha para restablecer su efectiva vigencia e impedir que sea derogada por medios distintos a los que ella expresamente consagra. Los objetivos que seguiremos persiguiendo son la vuelta a la paz, a la democracia, a la Constitución, a las elecciones limpias, a la prosperidad y al progreso, y, es contrario al honor militar mantener en el gobierno a quienes, y, han hecho de la función pública una manera obscena de enriquecerse y envilecerse, agrega el escrito. El gobierno venezolano informó de que varios drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía su discurso, con resultado de algunas heridas para siete militares, a quienes los supuestos responsables del atentado desearon luego su pronta recuperación. En su primer discurso tras el incidente, el mandatario venezolano culpó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, y a sectores de la oposición que, según dijo, actuaron dentro y fuera de Venezuela y aseguró que ya se han producido algunas detenciones de los autores materiales. Diosdado Cabello dijo. No podrán con nosotros. Diversos mensajes de apoyo inundaron las redes sociales tras el atentado que sufriera el presidente Nicolás Maduro, la tarde de este sábado. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, Diosdado Cabello, rechazó el intento de magnicidio y aseguró no podrán con nosotros. Compatriotas la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros, publicó Cabello en su cuenta Twitter. Asimismo el coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, aseveró que los hechos de hoy responden a un intento desesperado por imponer la violencia. Estamos con el VT. Arroba Nicolás Maduro, con la constitución y con el pueblo de Venezuela. El atentado violento fracasó. Es un intento desesperado por iniciar una nueva época de violencia en el país, pero no lo van a lograr, porque aquí están el pueblo y el ejército unidos, publicó Bernal en la red social. Igualmente el comunicador Mario Silva recordó que el gobierno de Maduro siempre ha apostado a la paz. Si tocan al presidente, nos tocan a todos. No se equivoquen. Nosotros hemos apostado por la paz. Pero, recuerden, somos una revolución pacífica, pero jamás desarmada. En unión cívico-militar estamos rodilla en tierra. Dile no a la violencia fascista, aseveró Silva. La tarde de este sábado el presidente de la república, Nicolás Maduro, sufrió un atentado en la avenida Bolívar de Caracas, mientras realizaba un acto en honor al 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Por otro lado, sigue la preocupación por el alza en el precio de la gasolina en Venezuela. Subir la gasolina más barata del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar Maduro? Con un dólar se pueden comprar 3,5 millones de litros de gasolina en Venezuela, un absurdo que el gobierno pretende revertir con un posible ajuste del precio. ¿Hasta dónde puede llegar Nicolás Maduro sin quemarse las manos? Gasolina regalada. Maduro anunció el 29 de julio que revisará los precios de la gasolina y regulará su venta con el carnet de la patria, tarjeta electrónica para acceder a subsidios que la oposición considera un mecanismo de control social. Como primer paso, entre este viernes y el domingo se realiza un censo de vehículos. Un litro de gasolina de 91 octanos cuesta un bolívar y el de 95,6. Pero sólo un huevo vale 200.000 bolívares por la hiperinflación, que el FMI proyecta en un millón por ciento para 2018. Los precios del combustible apenas cubren entre 2% y 4% del costo de producción, según expertos. Decir que se regala es poco, pagamos por echarla, tenemos que ir a un uso racional, dice Maduro, quien por ahora se guarda los detalles de la medida. El tema es tabú desde el Caracazo, estallido social que se desató en 1989 por un alza en la gasolina, dejando unos 300 muertos en la capital y poblaciones vecinas, según cifras oficiales. Aunque cuestionaba los bajísimos precios, el fallecido presidente Hugo Chávez, 1999-2013, jamás los tocó, rezagándolos en un país inflacionario. Maduro autorizó en 2016 el primer aumento en 20 años, de entre 1.328% y 6.566%, pero el valor siguió siendo irrisorio. La nueva revisión llega en momentos de asfixia, con una economía que no para de caer desde 2014. Subsidio inflacionario. El subsidio a la gasolina le costó a Venezuela unos 10.000 millones de dólares anuales desde 2012, señaló a la AFP el especialista petrolero Luis Oliveros. Esta millonaria subvención alimenta un agujero fiscal que el gobierno financia emitiendo dinero, lo que propulsa la inflación, añade. Es mentira que el aumento de la gasolina sea inflacionario. El subsidio es hiperinflacionario, apuntó el experto. La situación se agrava con el desplome de la producción petrolera, de 3,2 a 1,5 millones de barriles diarios entre 2008 y 2018. Por ello, la operatividad de las refinerías cayó y las importaciones de combustible se duplicaron. Como triste alivio, el consumo bajó, entre otros, por la salida de circulación de 90% del transporte público ante la falta de repuestos, según gremios. De acuerdo con la Agencia de Energía de Estados Unidos, Venezuela importa desde ese país 33.600 barriles diarios de gasolina y 36.000 de diésel. Maduro debe aclarar aún qué pasará con los consumidores que no tengan carne de la patria. Con salarios destruidos por la hiperinflación, es improbable acercar siquiera el combustible a precios internacionales, estiman los analistas. Si ocurriera, llenar el tanque de un auto compacto costaría más de dos años de salario mínimo. El precio está tan rezagado que el aumento quizás sea alto porcentualmente, pero seguirá siendo bajo, dijo a la AFP Enkel García, director de la consultora econométrica. Chantaje social. Según el economista Luis Vicente León, el gobierno se cuidará de que la gasolina siga siendo asequible para todos los bolsillos, con un subsidio mayor a quienes posean el carnet de la patria. La oposición denuncia que ese documento se ha convertido en una forma de control del gobierno para ampliar su base electoral, debilitada por la crisis que genera escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos. Si ya chantajea con alimentos y medicinas, ¿por qué no con gasolina? Apuntó Oliveros. Los 12 millones de carnetizados, más de un tercio de la población, reciben bonos sistemáticamente. De cualquier modo, el reajuste de la gasolina será por descontado debido a la eliminación de 5 ceros al bolívar a partir del 20 de agosto. De no hacerse, con la nueva moneda de menor valor menos 0,50 centavos, se comprarían 50.000 litros. Delito millonario. Aunque Maduro promete que las regulaciones erradicarán el contrabando de combustible, estas podrían tener un efecto contrario al alentar la reventa por parte de quienes más se beneficien del subsidio. Será difícil de evitar, opina León. En Tachirá y Zulia, estados fronterizos con Colombia, ya se regula la venta mediante un chip, pero el trasiego se mantiene pese a que los pasos binacionales están militarizados y cerrados al tránsito vehicular. Con una ínfima inversión compras una gándola de gasolina y la vendes en 25.000 dólares tras cruzar la frontera. ¿Van a soltar ese negocio? Observó Oliveros, refiriéndose a sectores oficiales que según la oposición controlan el ilícito. El contrabando genera además desabastecimiento en ciudades como San Cristóbal, Tachira, o Maracaibo, Zulia, en cuyas estaciones de servicio son habituales largas filas de vehículos. ¡Gracias!